Seguimos en esta parte del mundo chiquitines, vean qué bonito está aquí el Yor por supuesto, mi queridísimo Luisito o Ram, yo no sé qué van a hacer las noticias, pero vámonos, vámonos con las noticias del día desde este maravilloso lugar, zona turística en Westlake, en Hancho, vámonos, venga. Muchas gracias Yor, pues déjenme contarles que ECHP lanza su nueva cartera de PCs con inteligencia artificial, prometiendo revolucionar el trabajo híbrido. Estos equipos prometen un equilibrio perfecto entretenimiento y eficiencia energética, gracias a sus procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen Pro. Con características como HP SmartSense y audio de PoliStudio, estas PCs están diseñadas para adaptarse y anticipar las necesidades del usuario. Black Mirror vuelve en 2025 La aclamada serie de ciencia ficción, Black Mirror, anuncia su séptima temporada para el 2025 en Netflix. Con seis nuevos episodios, incluyendo una secuela del popular USS Collister, promete continuar explorando las inquietantes verdades de nuestra sociedad tecnológica. Si buscas diversión en familia, PlayStation 5 se consolida como la consola familiar por excelencia, ofreciendo una amplia gama de juegos para todos los gustos. Desde aventuras intergalácticas con Ratchet & Clank, hasta desafíos culinarios con Overcooked 2, la PlayStation 5 asegura horas de diversión para toda la familia. Dos de los universos más queridos de los videojuegos, Sonic y Angry Birds, se unirán en cinco juegos móviles. Este evento especial promete combinar la velocidad de Sonic y la estrategia de destrucción de Angry Birds para una experiencia de juego única. Lenovo introduce en México la Yoga Slim 7i, una laptop que combina la elegancia, la potencia y la más avanzada inteligencia artificial. Con procesadores Intel Core Ultra, esta computadora ofrece rendimiento de primera categoría y eficiencia energética, ideal para los que buscan potenciar su creatividad y productividad. Para más información, visita T3 Latam. Pues bueno, Geeksielos, estas fueron las noticias del día y no olvides que también nos puedes escuchar en hoy 89.7 FM.